Música Oh, la quiera maileca Música Oh, la quiera maileca Oh, la quiera maileca Kapag kalahatan Lahat siya Pagkaitan Astaasa Música Salamat sa Nag-isa Paili ka Ang Ang Langit At Upak Tulay At At ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!